No basta de los tal mundo porque es obligatorio Porque son la base del matrimonio O porque te equivocaste en la cuenta No basta con llevarlos a la escuela que aprendan Porque la vida cada vez es más dura Ser lo que tu padre no pudo ser No basta que de afecto tú le has dado bien poco Todo por culpa del maldito trabajo y del tiempo No basta porque cuando quiso hablar de un problema Tú le dijiste niño será mañana Es muy tarde, estoy cansado No basta con comprarle lo que quiso comprarse El auto nuevo antes de graduarse Que vivieran lo que tú no has vivido No basta con creerse un padre excelente Porque eso te dice la gente A tus hijos nunca les falta nada No basta porque cuando quiso hablarte de amores Se te estuvieron los colores al rostro Y te fuiste No basta porque de haber tenido un problema No habrías resuelto comprando en la esquina Lo que había, lo que había No basta porque cuando necesitas afecto No basta porque lo que necesitas afecto Aprender a dar valor a las cosas Que tú aún le esperas de ti No basta castigarlo por haber llegado tarde Si no has caído ya tu chico es un hombre Ahora más alto y más fuerte que tú Gracias Encantadísimo Junior Escuchamos la voz de Mario Girón Con el tema No Basta